Buenas noches, guardianes y guardianas de la luz, bueno una noche más para servir al mundo y de una manera muy especial porque tenemos a una invitada muy especial, ella es de Madrid desde España, vamos a retransmitir hoy las dos, algo que por primera vez pasa en el canal porque siempre he tenido amigos de otros lugares y hoy vamos a estar haciendo un live en el que vamos a estar hablando de mensajes de luz para ti, así que es un live muy especial en el que en él va a estar participando Elena Vendala, se llama, ella lo que hace es lectora de oráculos bueno ya sabemos lo que son los oráculos, que es distinto a lo que sería un tarot normal y corriente pero vamos a esperar a que os vayáis uniendo y bueno ya enseguida, enseguida, enseguida va a entrar nuestra invitada, muy buenas noches Mestalla, pero mientras que llega nuestra invitada y no, voy a iros poniendo el título, muy buenas Yajalwe, buenas noches, bueno buenas tardes para vosotros hoy son mensajes, muy buenas noches, mensajes de luz, ahí está y creo que ya tenemos a nuestra a ver si se une, vamos a ver, no sé si se, muy buenas Sandra, hola desde Argentina, yo soy Claudia ay hola Claudia, muy buenas noches Elena, buenas noches, tardes, mañanas, para el momento que lo veáis ¿qué tal? Muy bien, aquí estaba hablando un poquito, ¿no? De que hoy, por primera vez en el canal íbamos a retransmitir desde España, pero las dos desde Madrid, o sea, esto es algo que hasta ahora no lo había hecho nunca, con lo cual es algo como una novedad para el canal, ¿no? Sí, lo hablábamos ayer, me decía, fue que bien, que, hola, me decía, que bien que vas a ser la primera española que entreviste, digo, y encima las dos de Madrid, así que bueno, haciendo fuerza y enviando mucha luz a todos y a todas desde Madrid Sí, 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 mandándoles muchos mensajes de amor desde nuestro corazón a Colombia porque aunque nosotras no seamos latinoamericanas, entendemos también la situación que está pasando así que, de verdad, desde aquí les queremos mandar mucha, mucha luz Pero bueno, Elena, para todo el mundo que no te conoce, ¿quién es Elena Vendala? Cuéntanos Pues mira, Elena Vendala es una mujer de 34 años que, bueno, siempre tuve como ese, ese, aquí hay algo más de lo que me están contando desde que era pequeña y, bueno, pues gracias a una serie de cosas que pasaron en mi vida y a, pues, en cierto modo, la tutoría de mi padre pues entré de lleno en el mundo de la luz de los seres angelicales, los maestros de luz lo que nos protege que pensamos que no está ahí, pero están ahí siempre con nosotros entonces, me pareció muy importante poder transmitir este esta presencia que tenemos siempre con nosotros si no sabemos ver y entonces dije, pues venga, voy a dar el paso adelante y para que lo que pueda ayudar pues, bueno, sea, caiga en alguien que realmente lo necesite así que, así Bueno Bueno, bienvenidos a todas las personas de la comunidad tuya un besito muy fuerte yo soy Cristina Berrocal, de Elegant Terapia Espiritual y, bueno, hoy vamos a estar hablando de oráculos que no tienen nada que ver con tarot entonces, explícanos qué son los oráculos y para qué sirven Mira, pues, a ver me gusta hacer esta diferenciación porque el oráculo es como cualquier herramienta por la que podemos canalizar por ejemplo, tú Cris, me comentaste que desde que eres pequeña puedes leer los pozos de café la bola de cristal el péndulo eso es un oráculo es el medio de canalización ¿qué pasa? un tarot es un oráculo ¿vale? pero un oráculo no siempre es un tarot porque el tarot se compone de 78 cartas ya sabéis, son 22 arcanos mayores 56 menores pero el oráculo puede tener las cartas que considere el editor que ha creado el oráculo entonces, simplemente eso el oráculo es el medio de canalización ya está yo creo que lo he citado de un modo sencillito y comprensivo sí, 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 sí pues, bueno en mi comunidad ya saben que yo diariamente cada día utilizo o suelo utilizar el tarot del ángel del arcángel del día o del ángel del día ¿no? por ahí dependiendo pero hoy como venía Elena quería hacer algo muy especial que nunca lo he hecho en el canal que es poderos ofrecer el consejo de vuestro arcángel diario por el día entonces como somos dos y yo creo que Elena también nos ha traído por ahí una sorpresita para darnos esos mensajes de luz que ella nos quiere dar y que los quiere dar con todo el amor del mundo y a pesar de que esto normalmente ya sabemos que cobramos por este servicio en esta ocasión queremos hacerlo de una manera altruista para todas las personas entonces para que todo sea mucho más fluido mucho mejor y más dinámico lo que yo siempre suelo pedir es lo siguiente vais a poner la palabra Elena si queréis que Elena os dé un mensaje y el número y si queréis Cristina pues ponéis Cris y el número ¿vale? ¿para qué? para que nosotras sea muchísimo más rápido yo aquí tengo hoy hoy os he traído un oráculo que es el oráculo de la ayuda de los ángeles diarias entonces os va a dar como un mensaje preciso para vosotros no necesitamos que nos pongáis qué pregunta le queréis hacer al oráculo realmente al de Elena al que ella traiga sino porque ella tiene la potencialidad de poderse conectar a la energía de cada persona y entonces diciendo el nombre y el número ella se va a conectar con vosotros y os va a poder dar el mensaje preciso y exacto para vosotros mira por aquí tenemos mira nos ponen aquí ya ya han entrado rápidamente pregunta Lanoi Elena el 4 ¿has visto esto? es tintán tintán muy bien muy bien Cris 7 sí sí o sea que yo voy a ir sacando el 7 y Elena pues tú vas sacando cuéntanos quería explicar del oráculo ¿vale? yo he cogido el de los animales es simplemente porque creo que los animales transmiten tienen la misma energía que los ángeles ¿vale? entonces hablan en la misma sintonía y me ha parecido muy bonito el poder que me digáis un número y poder sacaros un animal que va a ser como vuestro totem guardiana en ese momento que tiene un mensaje para daros ¿vale? lo he querido hacer en esta dinámica porque los bueno creo que los animales todos estamos bastante sensibilizados y me ha parecido un modo bonito de bueno de que os pueda dar un mensaje vuestro totem animal en este momento así que por favor lo que sí que quiero pedir es que como van entrando van saliendo y los números se corren hacia arriba os quiero pedir a todos por favor que nos lo pongáis en la interrogación si sois tan amables de metérnoslo dentro de la interrogación para que sea más cómodo tanto para Elena para mí porque si yo estoy tirando Elena puede sacarlo desde la interrogación y yo también pero las personas que lo habéis puesto no os preocupéis que yo vuelvo a rular para arriba que ya sabéis que lo hago siempre no hay ningún problema pero más que nada para que la invitada no se sienta tan abrumada por tanto que escribimos ¿vale? y le pueda dar más rueda a ella ¿vale? Estamos con una profesional nos lo va a gestionar muchas gracias Vamos a ella entonces primero nos lo ponía Elena Titi que ha llegado un poquito más tarde hoy tenemos a una invitada que da mensajes de luz ella se llama Elena y lo que nos ha traído es como los totem guardianes de los animales así que por eso que nos preguntaba que en qué estábamos entonces bueno la primera era un 7 de Sandra que era mío y para ti era el 4 acuérdate vale perfecto y yo ya lo tengo aquí y para para Sandra ¿vale? tu mensaje de ayuda diaria de Los Ángeles para ti es cambiar de dirección lo que sucede es que estás recibiendo los frutos de tu reciente voluntad de abrir el corazón al amor y a nuestros consejos divinos de ahora en adelante no debes de preocuparte estarás a salvo sigue por este camino y conseguirás tanto lo que deseas sabes que últimamente estás como en una frecuencia más alta aparte de toda la energía que normalmente estamos recibiendo con lo cual sabes que estás en buen camino continúa por ahí y guíate a través de tu corazón y le doy paso a Elena muchas gracias Sandra bueno pues yo voy con el número 4 vale me ha salido Gatos y Amés vale Gatos y Amés nos viene a decir como que te sientes atrapado en una situación atrapado atrapada pero es una situación ilusoria vale quizás en este momento estás dando como más valor a lo material que a lo emocional entonces es como que estás dando demasiadas vueltas a algo que te hace sentirte atrapado vale entonces tienes que coger esa energía del gato lo ágiles que son los gatos que realmente no están preocupados porque están todo el rato tirados en el suelo durmiendo disfrutando tienes que salir de ese bloqueo que te has montado simplemente por ideas tuyas y ser ágil como el gato si amés y saltar de esa situación vale desbloquearte porque estás ahora mismo dando demasiadas vueltas a algo que que no te va a llevar a ningún sitio así que bueno ser como un gatito y a saltar al siguiente paso ya está Nico Amaro nos contaba el número 15 que era para mí y este mensaje de ayuda diaria para hoy es la siguiente tu principal relación tiene que ver contigo mismo y con Dios de ella provienen todas las demás para atraer sanar o equilibrar una relación acepta el amor y la protección de tu creador al sentirte seguro y profundamente amado tus otras relaciones prosperarán y se embellecerán o sea la relación que debes de tener y que debes de mejorar es contigo mismo y con Dios o sea empezar a rezar a mantrear a meditar como realmente tú lo hagas pero de esa manera vas a poder tener mayor conexión y esta ayuda que te están dando poderla llevar a cabo bueno la siguiente que tenemos aquí vale es vamos para acá es Elena y nos dicen Manel el 7 perfecto vamos a ello te mandan besitos te dicen que un gusto desde aquí igualmente un besito para Daniel 11 11 muchos besos maestro el unicornio el unicornio que bonito bueno el unicornio quiere decirte Manel que tú eres un creador de tu propia realidad vale que eres capaz de crear aquello que más desees o aquello que más necesites entonces es como que viene a transmitirte su magia esa magia de una criatura mítica para que tú seas capaz de reconocer esa magia que tienes en ti que quizás no estás sabiendo ver es como un toc toc que te llaman a la puerta oye que eres capaz de maravillas y no te estás dando cuenta es un abre los ojos y mira que lo que pienses lo creas entonces que te des cuenta de ese poder que tienes totalmente a tu disposición vale porque es ya te digo es una llamada a tu puerta de que tú eres co-creador de tu vida para que seas totalmente consciente de la magia que hay en ti que la integres así que bueno el mensaje del unicornio para ti y un besito muchas gracias espero que te haya resonado y bueno tenemos aquí la siguiente que nos dice era Ana Laura Ana Laura Méndez Cris el 3 así que bueno pues te lo voy a sacar yo para Santi Mantras ella es una cantante de lírico espectacular os recomiendo ir a su cuenta es increíble y a ella le echamos el número 3 que nos dice cambia de dirección lo que sucede es que estás recibiendo los frutos de tu reciente voluntad de abrir el corazón al amor a nuestros consejos divinos de ahora en adelante no debes preocuparte estás a salvo porque en este camino conseguirás tanto como desees o sea te están diciendo que realmente cambies que cambies quizá que empieces a componer de otra manera distinta que le des la vuelta a la forma cuadriculada de antes y que empieces como a girar ese timón de rumbo que no te preocupes de nada que estás custodiada y súper protegida por los ángeles así que un besito muy fuerte Santi y pasamos a la siguiente y nos dicen ah bueno nos dicen aquí Anita yo soy Ana María Rodríguez ah ok pues un besito también para ella y nos dicen aquí Elena el número 7 por favor muchísimas gracias perfecto el 7 es mi número favorito yo también le habría escogido otra vez el mago el unicornio que bonito fíjate que curioso el 7 son muchas cartas y me resulta súper curioso que haya vuelto a salir la misma con el mismo número y bueno pues es como lo mismo que he dicho antes es has de recordar esa esa magia que hay en ti o sea el unicornio es es un símbolo de de magia de recordar que somos creadores de nuestra realidad y que somos capaces de maravillas si realmente permitimos que ocurran porque muchas veces creemos que no somos capaces de algo pero no nos damos cuenta que no lo estamos permitiendo así que viene a recordarte el unicornio eso que permitas la magia que hay en ti permitas brillarla que brille y que que eres capaz de de todo que simplemente has de de creer en ti ponte la mano en el corazón y piensa que que eres capaz de lo que tú quieras y lo que más desees así que bueno ese ese mensaje otra vez del unicornio y bueno yo te te diré que bueno aquí nos dice Sandra que tiene el 7 número que lo tiene tatuado pero te diré que normalmente en mi canal y la gente lo sabe que yo barajo 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 y en la misma tirada en el mismo live me suele salir el mismo 3 y 4 veces a lo largo del live porque tú piensas una cosa que la gente entra y sale pero como los ángeles o los arcángeles quieran dar ese mensaje para alguien que les esté escuchando aunque no sea la persona que se ha atrevido a decir yo quiero el 5 pero interiormente lo está pensando pum ese mensaje también va muchas veces para esa persona así que me alegro de que le haya salido me siento bloqueada mil gracias pues ya sabes los bloqueos realmente es algo son unas limitaciones que nos ponemos nosotros mismos y es ser consciente de que estás bloqueada desde ahí paso siguiente para desbloquearte el problema sería que no te dieras cuenta de que tienes ese bloqueo así que adelante confía que al final todo se acaba poniendo en su sitio ya lo verás a ver aquí nos pone aquí super Gerard super Elena el super número 7 el 7 también también es 7 vamos a ver a ver super Gerardo que me que mensaje puedo darte tú ya has dicho que era el 7 que era la divinidad y ya ahí se nos han animado diciendo el 7 el 7 el 7 me ha vuelto a salir bueno bueno me ha vuelto a salir de gatos y amés otra vez pues ya bueno he sacado cuatro cartas y las cuatro dos dobles bueno a ver Gerardo querido mío estas tienes lo vuelvo a a decir como antes hay una sensación ilusoria ¿vale? de que estás bloqueado que estás atrapado en algo es como el ratón que se siente en la jaula pero tienes que pensar que es el gato ¿vale? ese gatito si amés ese gato que está fuera que está libre que no tiene límites ¿vale? que un gato es lo que he dicho antes no no tiene restricciones un gato hace lo que quiere cuando quiere y como quiere y si el gato quiere dormir se pasa cinco horas tirado en el en el sofá entonces has de entender que tienes que quitarte esa mente que tienes ahora mismo de ratoncito atrapado en una jaula de un bloqueo que te estás poniendo tú solo suele ser este bloqueo cuando aparece el gatito si amés porque te estás centrando demasiado en la en la abundancia material ¿vale? entonces como que apartes es a un lado que eso no es un problema y que seas ese gatito y que saltes al siguiente obstáculo ¿vale? que no eres un ratón eres un gato entonces sé libre de hacer lo que quieres cuando quieras y no te lo pienses lánzate a hacer eso que tienes que hacer quítate esa limitación así que nada super gerardo no super ratón no eres el super siamés de gato siamés ay y me dice que soy el super ratón bueno pues espero que te haya resonado el mensaje un besito enorme para ti y para y para tu hija Sophie muchas gracias y luego tenemos aquí Nico que nos vuelve a pedir otro número Cris el 15 vale pues le vamos a poner la niña bonita bueno y aquí tienes otra ayuda ay que bonita es esta carta por favor o sea fijaros ay yo os la quería enseñar esta es la carta de la alegría es increíble la alegría es la más elevada de todas las energías es un sentimiento mágico que te hace sentir que todo es posible la alegría nace de la apreciación en cada instante de las dadivas que recibes este sentimiento te permite crear el presente y el futuro desde sus grado más elevado o sea realmente ya sabes co-crea con alegría y que se te va a dar todo materializadamente qué bonito qué lindo preciosa las ayudas diarias o sea yo solamente las utilizo para mí pero he dicho bueno hoy viene Elena las voy a sacar para que todo el mundo goce de esto y pueda tener una ayuda diaria de sus ángeles guardianes así que bueno pasamos por aquí que nos dice me imagino que será para ti porque tampoco ha puesto ni Elena ni Cris o sea que si no se la podemos sacar las dos nos ha puesto Claudia aflora tu ser 33 ah no mira pone Cris es para ti ¿dónde pone? pone Cris el 22 espera espera Cris el 22 soy Claudia sí pero fíjate que aquí dentro ah bueno pues entonces para Elena es el 33 y yo saco el 22 para ella entonces ¿vale? muy bien bueno uy qué bonita qué bonita es que no sé si desde ahí se va a ver qué tremenda te ha salido cupido uy te la voy a dar Claudia esta para ti recibe una aluvión de amor directa al corazón y a la mente para despertar tu amor por la vida en sí misma la responsable de tu despertar ha sido tu firme decisión de aceptar y disfrutar de una relación sentimental permítete disfrutar del amor de una forma espontánea en todo su esplandor qué lindo 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 porfa los números mandárnoslos a la cajita que pone interrogación si sois tan amables todos porque se me están perdiendo y sois muchos los que entran y salen entran y salen y si no se me van por ahí ya tienes el el tuyo sí cuando tú me digas sí sí pues tú le tú le bueno pues a la persona que escogió número 33 me ha salido el pavo real vale no sé si se ve bien bueno el pavo real lo que viene a decirnos es que es el momento de que dejes atrás el pasado y empieces algo nuevo es como como que te permitas vivir una liberación estás dando muchas vueltas a algo de tu pasado que no te permite ni tener un presente estable ni dejes encontrar un futuro entonces es el momento de que te des cuenta de que tienes que soltar el pasado porque como decía mi abuela agua pasada no mueve molino entonces si te permite soltar ese pasado que te está anclando en este presente vas a experimentar un futuro maravilloso pero tienes que darte cuenta de que estás agarrando o sea estás queriendo agarrar aceite y se te escurre entre las manos es imposible suelta deja que el aceite se vaya y permite sacar la cola esa tan maravillosa que tienen los pavos reales y permítete brillar como un pavo real mirando hacia el futuro así que bueno es eso libérate de ese anclaje que tienes en pasado porque no te está siendo nada beneficioso así que bueno espero que te haya resonado el mensaje un besito muy grande y por aquí tenemos Anita que te pide a Elena le pide el número 11 y saludos para mí un besito Anita y yo ya tengo aquí el número de Sandra que era el número 9 y mientras que yo voy leyendo tú si quieres vete buscando el de el de Anita para ti Sandra te cuento te ha salido el consejo de la ayuda diaria la familia este asunto tiene que ver con alguna experiencia emocional relacionada con un miembro de tu familia nosotros podemos ayudarte a comprenderla y solucionarla imagina que una luz de color azul os envuelve a ambos a la experiencia en sí misma luego piensa en tus ángeles y percibe su presencia atiende las sensaciones que te aporta dicha situación y procura sentir paz o sea ya si te está hablando de que imagines color azul ya nos podemos imaginar que viene de Arcángel Miguel o sea no hace falta que nos firme aquí Arcángel Miguel para saber que la protección que te quiere estar dando y esa apertura de caminos te la está dando el Arcángel Miguel así que es súper bueno y yo creo que ya la tiene Elena ya tienes ahí tu carta para Anita a ver cuéntale qué es cuál es su tótem me gustan mucho los animales de agua espera perdona que las he dejado ahí un poco ya vale me gustan mucho los animales de agua y te ha salido la ballena jorobada vale entonces la ballena jorobada se supone dicen que las ballenas llevan en su ADN la historia del mundo entonces es muy importante que tú sabes que tienes sabiduría en tu interior pero ahora mismo no te estás escuchando a ti misma Ana entonces es esencial que seas consciente como la ballena sabia y alguien que es sabio es consciente de sus limitaciones de que si hay ahora algo mismo que no te está dejando ser que acudas a alguien vale que busques esa ayuda esa mano amiga que te ayude a quitarte como es que me está diciendo que es muy importante que te comuniques y te expreses te estás limitando cómo te expresas tú a ti misma esto de rato tienes que comunicarte y expresarte tienes mucha sabiduría pero de qué vale la sabiduría si la tienes guardada aquí y aquí no sirve de nada entonces en la situación que ahora mismo estás es importante que aprendas a comunicarte y que como ballena sabia busques la ayuda de tu gente para poder quizás a lo mejor es que has tenido algún problema de comunicación ha habido algún malentendido pues busca ayuda de tu manada no sé cómo se dice las ballenas en qué van las ballenas porque las ballenas son seres que van todos van en grupo pues busca ayuda de tu grupo para poder comunicar eso que estás deseando comunicar para aprender cómo hacerlo las ballenas digo yo que irán como los peces en bancos me imagino es que no lo sé yo pues digo que las ballenas van en grupo y bueno de alguien de tu grupo de tu entorno alguien que te ayude a aprender a expresar eso que no estás sabiendo expresar ¿vale? tienes mucha sabiduría para dar pero tienes que aprender a comunicarla así que bueno ese es el mensaje para ti Anita un besito muy grande y bueno desde aquí para una chamita de Venezuela un besito muy fuerte llamaba Venezuela yo mucho dentro de mi corazón ella se llama Jenny y nos ha pedido el número 2 y fíjate que carta que te sale este este consejo de ayuda diaria es no hay nada que temer estás a salvo la providencia divina y el orden universal controla la situación dedícate exclusivamente a sentir el amor y a experimentar los efectos que este provoca en ti de modo que obtendrás los resultados más elevados sin necesidad de esfuerzo alguno y fíjate que a mí me da de que tú te esfuerzas demasiado y que es como que quieres tener más resultados pero no te llevan pero quieres seguir esforzándote Chama deja ya la payasada y relájate porque estás ahí alteradísima de la vida y lo que tienes que hacer es relajarte relájate y ahora es como todo te va a fluir así de una un besito muy fuerte para ti Yannis y seguimos por aquí y nos dice esta creo que salió ¿no? Elena el 11 que es el que tú comentaste si yo no me equivoco vale y mira te dice Anita soy yo super Elena Ana María número 5 ¿para mí? sí sí genial te llaman super Elena eres la super Elena vale voy a ello que bonita mira ha salido ¿vale? el caballo gypsy es que no se ve muy bien mira que caballo es un caballo dorado es muy bonito cuando sale un animal dorado suele ser como que tú tienes el corazón dorado ¿vale? como que tienes una riqueza interna impresionante entonces el caballo se llama rey del otoño de hecho este caballo te está diciendo como que todo lo que te estás proponiendo va a tener un éxito aplastante ¿vale? es un todo va a salir genial o sea es el ok que te envían desde arriba de que lo que tienes entre manos va a ser un éxito rotundo es muy bonito porque es como que además tú con ese éxito lo que vas a obtener va a ser mucha estabilidad emocional y lo que obtengas de ese éxito te va a servir o sea lo vas a invertir en algo que te va a hacer crecer tanto emocionalmente como laboralmente ¿vale? porque si tú estás todos sabemos que si estamos equilibrados somos mucho mejores en nuestra vida diaria en nuestro trabajo con nuestra familia con nuestra pareja nuestros hijos entonces es un adelante tienes el ok todo va a salir perfecto o sea tienes un corazón ahora mismo lleno de riquezas así que enhorabuena es una es una pasada de carta enhorabuena te han dicho que súper te dicen por aquí que súper acertado que muchísimas gracias chicas hola recién me conecto ¿de qué se trata el vivo? el video bueno se trata el vivo no me imagino bueno hoy estamos hablando de oráculos es que ya no sé entre tanto comentario de repente se perdió lo que yo escribí oráculos son mensajes de luz Elena nos ha traído un oráculo que es de tótems y de animales de poder y yo os estoy dando la ayuda diaria de los ángeles y de los arcángeles así que ya sabes lo que tenéis que poner es Elena y el número si queréis un mensaje de luz de Elena y Cris o Cristina y el número que queráis si lo que queréis es un mensaje diario para hoy de vuestros arcángeles o ángeles un besito Arias un segundo quiero saludar a mi amigo Félix que está viéndome Félix cariño mío te quiero muchísimo muchas gracias por estar aquí con nosotras ya sabes que quería saludarle me ha hecho mucha ilusión si si te pone aquí mi Elena tu super mensaje para este ser que te admira tanto que bonito y Cris me he puesto a mirar los mensajes alguien ha pedido el 10 pero como no pone nombre si quieres sácale sácale mensaje a ver si o si quieres le sacas tú y saco yo como tú quieras me da igual si es que de verdad se ha ido esto tan 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 super rápido que por favor de verdad ponerlo abajo en la cajita con la interrogación si son tan amables porque entran salen entran salen y aunque yo intento tirar para abajo no me sale como todo el rato todo y me da rabia porque por ahí os podíamos contestar a varios pero no no sale somos de Chile bien besitos a Chile mucho ánimo a Chile por supuesto y a ver si yo encuentro esa que decía el 10 mira espera a ver un segundito que creo que al menos para saber el nombre no sabemos mira Araceli Valeri 10 por favor saludos a las dos muchos saludos para ti también Araceli mira si quieres hazle a Araceli el 10 y aquí como me voy a pedir el 6 así vamos las dos perfecto si 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 Daniela voy contigo con el 6 Juanma corazón ahora te lo hago vale es verdad es verdad que me habían pedido se lo hago hago el 6 vale y ahora mismo te lo hago a ti yo tengo el día Araceli venga perfecto yo tengo el día Araceli Araceli nos sale el unicornio fíjate que carta más bonita nos sale relación tu principal relación tiene que ver contigo mismo y con Dios de ella provienen todas las demás para atraer sanar o equilibrar una relación aceptar el amor y la protección de tu creador al sentirte seguro y profundamente amado de tus otras relaciones prosperan y se embellecerán lo que te está hablando realmente es que tienes que tomar tú las riendas de tu vida y empezar a contar contigo más o sea a respetarte a autolimitarte a toda esa cuestión porfa ponérnoslo en la interrogación que de verdad os lo vamos a sacar a todos así tengamos que estar y la liamos y la liamos a Elena más de una hora no importa pero no pasa nada sí hombre yo creo que está tú sacaste el 13 tú sacaste el 13 ¿has sacado el 13 a Noi? no voy a sacar el 6 para Daniela vale vale pues el 6 para Daniela dale mira Daniela te ha parecido el león de Katanga antes que digas que es eso es un león africano vale entonces lo que te está viniendo a recordar el león los leones son líderes por naturaleza es como que tú recuerdes ese liderazgo que tienes en ti que quizás en este momento lo estás dejando en un segundo plano y a lo mejor estás siguiendo consejos mensajes de gente que no te está siendo beneficioso y el león te está diciendo eh pero y la líder que eres tú ¿dónde está? o sea es como que te pongas firme como el león recuperes ese honor como ese porte que tienen los leones y que seas capaz de de darte cuenta de que tienes que mantener como una perspectiva más amplia de las cosas ¿vale? te estás centrando en cosas muy tontas y te estás dejando aconsejar por gente que no te está sirviendo mucho su ayuda entonces haz como el león de Katanga de la sabana africana te subes en una roca miras el horizonte todo desde una perspectiva más amplia y recuerdas que tú eres una líder saca ese rugir ¿vale? como decía Katy Perry en su canción Roll saques ese rugir que tienes dentro y que digas a la gente aquí estoy yo soy una líder y lo que yo crea y lo que yo diga es lo que realmente vale así que es eso es que recuerdes lo que eres no deja de guiarte por gente que no recuerda tu opinión y lo que tú hagas es lo único que de verdad vale y te tiene que valer a ti así que nada recuerda ruge como un león y recuerda que eres una líder así que Elena una cosita ¿este era para Ari? sí para Daniel Arias sí para Daniel Arias vale perfecto y ahora le voy a hacer a Mestalla40 Juanma que me pidió el 7 vale se lo voy a ir sacando a ver si yo le voy a sacar a Sandra ah no pero también te la he pedido Sandra era Elena el 3 ok vale vale dale pues entonces Elena sigue que bonito que bonito mira ha salido el cachorro de perro pastor ay se le ve mira que feliz mira cuando sale el cachorro de perro pastor cuando suelen salir perritos vale los perritos son muy aventureros los cachorros sobre todo no tienen miedo a nada entonces te está viniendo a decir que vas a vivir una nueva aventura vale que te prepares porque algo totalmente nuevo viene hacia ti es como que tienes que darte cuenta tienes que ser como un cachorrito cuando cuando corren por le sacas al campo y le ves corriendo detrás de todo tienes que como quedar ese salto de fe pensando que todo va a estar bien vale porque es una nueva aventura que se va a abrir especialmente para ti hay una cosa que me llama mucho la atención que la quiero comentar cuando salen maripositas suele ser como transformación vale como la metamorfosis de la mariposa que pasa desde una larva hasta que se convierte hasta la cristalidad y se convierte en una flor maravillosa es como esta nueva etapa va a servirte a ti de transformación vale te salen un montón de maripositas de colores o sea va a ser algo que emocionalmente para ti va a ser muy positivo esta nueva aventura así que haz como ese cachorrito y corre directamente tírate a la nueva aventura porque va a ser muy positiva para ti así que bueno ese es el mensajito Juanma del cachorrito de pastor super ahora sácale a Elena el 13 que la pobre iba esperando un rato ahí está en stand-by la noy ya mismo se me ha caído solo y todo ojo ojo que estaba en serio sí sí cuando se cae hoy 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 vale mientras tanto yo le voy a sacar el 2 a Jenny sí 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 dale dale venga cuéntanos mira ha salido el perrito de la pradera vale cuando salen los perritos de la pradera los perritos de la pradera se emparejan de por vida vale es igual que los flamencos que los pingüinos es un mamífero que cuando tiene a su pareja y a su prole los cuida muchísimo entonces es como que te está viniendo a recordar el perrito de la pradera de que quizás en este momento con tu gente cercana con tu familia con familia no me refiero vale a familia de sangre me refiero también a la familia que uno escoge como familia que con la gente que quieras con la gente que amas que a lo mejor últimamente no has sido muy acomodado a expresar lo que sientes entonces que es el momento óptimo para que estas personas reciban como ese cariño de ti o sea estás en un momento en el que si les dices que les quieres les das las gracias por estar lo van a recibir de un modo que les va a colmar de felicidad así que no te lo guardes díselo les recordar lo importantes que son y que todos sois una familia feliz como los perritos de la pradera y que os cuidáis unos a otros entonces es como un mensaje de que hagas saber a la gente que te quiere a tu familia que tú también les quieres a ellos y que gracias por estar ahí muy bonito espero que te haya gustado es que a veces se nos olvida y es importante decirle a la gente que queremos que la queremos así que bueno es como un mini recordatorio de que a veces hay que hacerlo así que bueno espero que te haya gustado y yo tengo un mensaje para la chamita para Jenny Sarriaga que te dice y además es que se nota yo podría decir que está en María Magdalena sí o sí ya verás y te dice sé sincero contigo misma si escuchas el dictado de tu corazón serás capaz de ver qué escondes detrás de esta situación no debes temer y admitir la verdad porque nosotros te apoyaremos y te guiaremos para que lleves a cambio los cambios necesarios si recurres a nosotros te infundiremos el coraje y el valor para que logres obtener la fuerza necesaria para cuidar bien de ti misma concéntrate en tus verdaderos deseos y los ángeles harán que se te cumplan pero muchas veces y esto es algo ya a modo personal una sugerencia es que pidas porque muchas veces no pedimos y los ángeles y los arcángeles no van a entrar en nuestro libre albedrío entonces debemos de pedir si realmente queremos algo y bueno es eso para ti un besito súper fuerte mira Elena Sandra te pide el número 3 Sandra Cosman y mientras yo voy sacando el número a Álvaro y ya después vamos a pasar con la cajita de las interrogaciones porque es como que de repente estoy intentando andar a las dos y a lo que cazo hasta que si cortara es que lo que no quiero hacer es cortar los comentarios pero si cortara los comentarios todo el mundo iría a la cajita dichosa pero yo no quiero hacer eso tengo no yo de momento tengo preparado también el 5 para Feliz ¿vale? lo hago después de esto lo hacemos ahí separadas entonces Sandra me has dicho ¿verdad? Sandra mira Sandra te ha salido el pajarito cantor ¿vale? quiero que te que voy a aplacarte y te des cuenta de que hay un pajarito en una jaula y el resto están fuera ¿qué viene a decir esto? es un poquito lo que he explicado con el gato siames a veces nos convencemos a nosotros mismos de que estamos atrapados en una jaula y no nos damos cuenta de que esa jaula que nos hemos construido tiene la puerta abierta como está aquí ¿vale? es es como que nos estamos convenciendo de que las cosas no están bien de que yo no puedo salir de esta situación porque no soy capaz porque mira tienes que recordarte que eres un pajarito cantor los pajaritos cantores suelen además ser de unos colores maravillosos entonces recuerda esos colores que tienes dentro y sé como este pajarito que se atreve a ver la puerta abierta posarse en esa puerta abierta como aquí se ve y a reunirse con el resto de pajaritos que le están esperando para compartir esos colores y esos trinos deja de bloquearte y deja de pensar que la situación en la que estás no se puede revertir no lo veas como un un bloqueo yo de aquí no puedo salir deja de mirar de frente hay este lado esta dirección esa esa y para atrás hay muchas más direcciones que estás mirando simplemente en esta ¿vale? tienes que cambiar un poquito el prisma buscar esa puerta abierta en tu jaula salir de ella y permitirte brillar con esos colores y ese cantar tan bonito de pájaro cantor así que bueno espero que te haya gustado mucho el mensaje un besito muy grande bueno Álvaro nos ha pedido a las dos el 8 entonces antes de pasar al siguiente porfa ponte con el 8 para poderle sacar las dos a Álvaro que llevaba un buen ratito esperando y ya tengo aquí y le ha salido el arcángel Metatron o sea no lo pone pero es que yo sé que es el porque es siempre sale así y te dice entrégate a la divinidad nuestro radiante y virtuoso amor te envuelve por completo disponte a dejar atrás las dificultades por las que has pasado a recibir el amor que te brindamos ábrete ábrete ya de una vez por todas llevas tanto tiempo queriendo sentir el amor dentro de tu corazón que muchas veces nos bloqueamos y nos da miedo recibir y siempre estamos con la cuestión de dar 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 pero no nos paramos y que en la cuestión del merecimiento también está el recibir cuando nosotros nos permitimos recibir entonces es cuando ya nos recolmamos de amor y eso es lo que te están dando ese consejo diario de los ángeles te están dando en este caso no te lo da un ángel te lo está dando un arcángel y es Metatron y te dice como ábrete ábrete que te lo vamos a dar todo así que es súper bonito Álvaro espero que te haya resonado y que te guste un montón tengo yo lo tengo ya preparado mira me han salido los tortolitos vale yo los llamaría periquitos para mí son periquitos pero bueno me vienen a decir como que o estás experimentando vale un enamoramiento que puede ser porque además los tortolitos igual los periquitos se emparejan de por vida puede ser que estés experimentando un enamoramiento o que en tu relación actual estés como valorando lo que ha pasado para que os sirva para uniros más vale puede ser estos dos factores o estás conociendo a alguien que te está moviendo cosas o que con ese compañero romántico que tienes como tienen los tortolitos todo lo que ha ocurrido hasta ahora os haga todavía más fuertes os una más sea más intenso lo vuestro entonces bueno esas son las dos las dos vertientes de todos modos me está diciendo un mensaje no te rindas no te rindas es para lo que sea no te rindas es pu pu constante así que espero que te haya gustado el mensaje un besito muy fuerte y nos dice aquí nuestro amigo Mestalla40 yo puse hace rato el 7 en la cajita por favor Elena te lo leí ya le leíste ¿verdad? vale es que estoy intentando Félix Félix DLN el 7 ya lo leímos Félix DLN ah me pidió antes el 5 ya sí me puso soy el 5 Elena qué bonito habláis qué vida tan bonita dais las dos gracias a ambas entonces era lo que tenía preparado qué buena era Feli que le vibra muchísimo vamos super Elena tú puedes eres única yo soy el Félix te decía yo soy el 5 qué bonito habláis qué buena vibra dais las dos gracias a ambas qué bonito ya por aquí voy a saludar a otra personita otra personita ya disculpad las dos es un amor hola bonita ya estamos al día Elena ya estamos al día vamos vamos a la cajita a la cajita comentarios ya ya estamos al día casi 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 mira nos dice aquí con Calves no pone estaré en pareja este año discúlpano pero no estamos con Tarot nosotras estamos con Oráculos y nosotras hoy estamos dando para recordaros a todos la ayuda diaria de los ángeles y ella nos está ofreciendo el tótem la ayuda del tótem diario vale si quieres pregunta nos puedes dar ahí volver a reformularla y de verdad vamos a estar encantadas de poderte de poderte dar mira Álvaro el 8 también lo habíamos hecho ya Claudia el 33 este también al 5 dame un segundo ok me había pedido a Félix al 5 este ya lo habíamos hecho las dos ya pues dale dale con dale con Félix y yo voy con Sandra que me pedía el número 3 de nuevo me pedía el número 3 ok mira Félix me han o sea se me han caído las dos cartas directamente de la baraja de suelo entonces ha salido la cebra vale y el perro caniche enano lo que te voy a decir vale la verdad que se complementa muy bien el mensaje de estos dos animales es como que tanto el perro vale el perro caniche le suelen llevar a competiciones y todo esto le cría el cuidador es un trabajo de equipo la cebra también vive en grupos entonces es como que ahora mismo es el momento perfecto para colaborar con los demás para llegar a la mejor solución posible o sea lo que tienes ahora mismo entre manos esto viene de parte de la cebra vale es como que necesitas muchos puntos de vista de la gente de tu mana de todas esas cebritas que tienes alrededor necesitas preguntar preguntarle preguntarles muchos muchos puntos de vista y de cada punto de vista vas a sacar la conclusión perfecta para lo que necesitas ahora mismo es momento de que trabajes en equipo igual que con el perro caniche enano vale porque el perro caniche habla sobre todo de la carrera profesional satisfactoria vale es como que tienes que escuchar a tu corazón para entender que es aquello que te hace feliz vale y que si tú permites que tus talentos y tu verdadero se hagan a la luz y te sientes como ese apoyo de no te voy a decir de tu dueño vale de como de ese humano que está a tu lado que te quiere que te cuida que te apoya de las cebras que están contigo de tu manada vas a sentir ese cariño y vas a coger una idea muy buena para que tu carrera profesional esté acorde con lo que dicta tu corazón así que bueno es me ha parecido muy bonito porque además los dos hablan a positivo vale es un mensaje a positivo de sacar lo mejor de tu manada vale de tu grupo para poder brillar entonces pues bueno espero que te haya resonado el mensaje querido amigo un besito enorme para ti aquí tenemos la carta de Sandra que nos pedía el número 3 y te habla proyecto creativo y fíjate que te salen como con coros celestiales no sé si se puede ver ahí con arpas son los coros celestiales y nos dice tu alma ansía expresar su creatividad te animamos a que expreses la creatividad y el arte que llevas dentro no te preocupes Sandra que en el curso que estás haciendo seguro que esto lo vas a hacer la expresión artística añade la pasión por la vida aporta felicidad y vivifica bueno ya te digo yo que en el curso sé que estamos haciendo de verdad vas a desarrollar esa creatividad pero fíjate que por ahí te están diciendo que vas en buen camino dale 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 a esa cuestión mira nos dice nuestra amiga Titi millones de besos Titi siempre está siempre nos apoya siempre está comentándonos siguiéndonos en todo nuestro live es un amor de niña nos pide nos dice mis bellas el 8 gracias besito para Chile que ya está en Chile un besito enorme para Chile a ver y ya la tengo aquí y te viene a decir el arcángel Jofiel fíjate es amarillo dorado es Jofiel totalmente y te dice libérate del pasado estimada amiga el peso de tu pasado te ha estado agobiando demasiado ya es hora de deshacerte de él no lo quieres y tampoco lo necesitas lo pasado pasado está conserva solo las lecciones aprendidas y el amor y descarta todo lo demás y te dice ya que ya dejes de estar como mirando todo el rato al pasado porque estás ahí como que a veces te enganchas en el pasado entonces es como ya fíjate de eso y mira para adelante que mirando para adelante vas a conseguir más bueno esperemos que te haya resonado ahora te tiene que decir nuestra super invitada lo que me ha salido a mí el animal que me ha salido a mí concuerdan mucho con el mensaje que acabas de darle fíjate o sea esto es para ti sí o sí pero sí o sí mira ha salido la urraca vale la urraca es suele ser de malpario vale en algunos países ven una urraca pero bueno yo yo no lo consigo a mí me gustan mucho pero es como que que estás perdiendo recursos no materiales vamos a vamos a llamarlo energía mental estás perdiendo tu serenidad mental por mirar al pasado vale estás como intentando algo valioso que tuviste en tu pasado estás intentando recuperarlo sabes algo que tú pensabas que te hacía brillar entonces como una burraquita quieres coger eso que te hacía brillar sin darte cuenta de que de que ya no lo necesitas estás gastando tu energía mental en recuperar algo que ya no es para ti vale tienes que ser consciente de las consecuencias de tus actos de por qué hiciste lo que hiciste en ese momento y que también tienes que tener un poco de cuidado con alguien que no está hablando muy bien de ti vale tienes que estar ahí como una hurraca como un pájaro volando de un lado para otro y viendo lo que tienes a tu alrededor porque hay alguien que no te está siendo muy leal vale así que suelta ese pasado ese anclaje que tienes deja de intentar recuperar algo que pensabas que te hacía brillar no necesitas nada para brillar o sea tú puedes brillar en cualquier instante si así lo decides y sueltalo es que me viene todo el rato estás gastando serenidad mental serenidad mental tuya es una energía que no no es necesaria brilla ahora en este presente sin importar por lo que brillaste disculparme sin importar por lo que brillaste en el pasado así que suelta eso que tiene la hurraca en el pico eso que brilla y date cuenta de que puedes ir a por otra cosa que te haga brillar más así que espero que te haya gustado el mensaje un besito muy fuerte y por aquí tenemos tenemos más mensajitos y nos dice a amores entonces ya cambió la pregunta esa que nos preguntaba y nos dice el 7 amores ya vamos a sacarle el 7 tan bello somos místicos 88 vamos a sacarle el 7 y por ahí ¡ay! que bonita y te dice confía seguir adelante no implica necesariamente confiar en uno mismo confiar en Dios es suficiente además debes de saber que Dios está siempre de tu parte y actúa a través de ti apóyate en nosotros se refiere apóyate en los ángeles apóyate en nosotros si estás falto de confianza y restituiremos tu ánimo y tu fe y mira esto te lo está diciendo mucho arcángel Rafael y arcángel Gabriel esas esas o sea no lo ponen aquí pero yo sé que ese mensaje es como muy de ellos dos para que puedas confiar es más los martes es día de arcángel chamuel y arcángel chamuel es el del corazón el del amor propio entonces es como pídele a él pídele a él para ese amor propio pídele a él para tu autoconfianza pídele a él para este amor interno para que te ayude o sea no solamente chamuel ayuda en las relaciones de pareja que también sino se dedica mucho al amor propio cuando yo estoy haciendo sesiones de coaching por ahí y sesiones de terapias florales por ahí siempre suelo decir que trabajen con eso porque de verdad les ayuda muchísimo así que bueno ese ha sido mi mensaje de ayuda diaria para ti espero que te haya resonado que te sirva y por ahí nuestra amiga Elena ya te va a dar su mensaje que creo que ya lo tiene sacadito pues mira me ha vuelto a salir el perrito de la pradera vale por si acaso no he estado hace un momento que lo dije los perritos de la pradera se emparejan de por vida siempre viven en grupo con su familia cuidan mucho a su familia están siempre pendientes de quien entra en el territorio o sea son la verdad que son muy pichochitos a mi me gustan mucho y lo que te lo que te vienen a decir los perritos de la pradera es como que des las gracias a ese grupo que has escogido como familia ya sea tu familia de sangre o la familia que has escogido con el corazón que le des las gracias que a veces se nos olvida agradecer y agradecer y decir que tenemos a la gente que queremos es como un pequeño recordatorio de oye es el momento en el que si tú das las gracias a tu familia les va a llegar más que en otros momentos es el momento óptimo para que expreses tu gratitud y tu amor por ellos porque va a ser como un momento de más unión de lo que hubiera sido por ejemplo en otro momento de tu vida así que anima a decirle a la gente que esta torre que la quieres lo que sientes por ellos y que les das las gracias por estar en tu vida y simplemente es un pequeño recordatorio de torrito de los que van a gastar así que un besito el amor y espero que te haya resonado y ya vamos a ir acabando y mira nos dice Araceli Elena por si el 10 el 10 perfecto Araceli dice te dice super gato super Elena luego vente al super live de la super piri es una amiga nuestra ah digo si Elena se te escucha mal se me escucha mal es que no se por qué se ha bajado el sonido y yo te escucho muy bajito si quieres salte si quieres salte y vuelve a entrar vale a ver si si no hay problema no hay problema que muchas veces el internet ya sabéis que va como regulimchi a ver ahora por eso yo siempre estoy con auriculares que creo que a ver ahora 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 sí es que se bajó pues Elena eso te pasa cuando a lo mejor te entra una llamada a mí también me ha pasado alguna vez o un whatsapp o algo y lo mejor es tener auriculares porque al tener auriculares ya no ya no se te va nunca no te pasa bueno es una sugerencia para ti para todos los que estéis ahí y que y que necesitéis como como esa cuestión mucho eso y a partir de ahí bueno se cortó vale pues me tomo el tip así que bueno era el número 3 puede ser me habías dicho no lo tienes aquí abajo puesto y besitos de super gato y que te dice super Elena soy el super gerad vale perfecto un besito este es mi nick por ahora ay un besito tribu sanadora he quedado super he quedado con la boca abierta de lo sorprendida de mis pedidos como me alegro Sandra muchas gracias por hacernoslo saber que nos hagáis saber que resuena pues es la verdad que es maravilloso muchas gracias de verdad de todo corazón mira pues el número 10 esto es precioso bueno te ha salido el perrito labrador dorado bueno es como en este momento es mucha alegría porque cuentas con igual que el perrito de la pradera vale es como de de recordar a la gente que quieres pero realmente es porque tienes una familia esto es que tienes una familia feliz que estás orgullosa de tus ancestros y como es dorado como he dicho antes cuando sale algún animal con tonalidad dorada en este sentido es como que todas las necesidades materiales de tu familia se van a ver cubiertas y no están cubiertas ya entonces no sé me parece muy bonito es como un momento de felicidad para ti para tu familia total porque estate tranquilo que tus necesidades y las de la gente que quieres materiales vale porque afectivas aquí vemos una familia feliz vale eso está perfectamente cubierto entonces alguna carencia a lo mejor que sintieras en este momento material no te preocupes porque va a ser solventada así que es como no tengas miedo todo para ti y para tu familia va a estar perfecto así que bueno espero que te haya resonado un besito enorme y bueno que bella Helen puedo participar si ahí os acabo de poner si di Elena el número o Cris y el número y nos lo envías a la interrogación y ya el último que sí que tenemos es este y nos dice Francisca Belén Enrique número 6 a cualquiera de las dos a mí está en vivo es la primera vez que las veo dale te lo vamos a sacar las dos por todo el amor que han puesto un segundito te importa porque he visto Vero había pedido hace un rato el número 3 y es para para que no quede ahí en el aire ah ok dale 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 entonces ese no lo había visto yo ese no lo había visto yo no pues es que como estoy ahí pendiente por si acaso pero en la cajita en la cajita no lo habían puesto ¿no? estaba en comentarios estaba en comentarios vale vale digo te parece digo así lo dejamos para que no se quede nadie diciendo ves número 3 para Cris número 8 para Elena vale como tú quieras lo acabo lo acabo de fijar ahora mismo digo para que no se me escape por ahí vale perfecto vale entonces tú se lo haces al número 3 yo se lo hago a la número 6 que es Francisca Belén vale Francisca Belén perfecto vamos a ver como ella tampoco dijo de oh no ha salido pero me ha salido que bonita que bonita si quieres le doy paso ya la tengo lista es que me ha saltado de vuelta la paloma la paloma vale es como que ese renacimiento el despertar ya sabes la paloma significa el amor entonces es como el renacimiento de algo que creías dormido y que la paloma viene a recordarte que era posible vale que eso siempre ha estado ahí también es como quizás como que hay un despertar hacia una visión un poco más intuitiva de las cosas como que las cosas se te van a mostrar más claras además de que vas a tener ese como renacimiento de un sentimiento una emoción también va a ser como una apertura a escuchar más tu voz interior vale es como que tu visión intuitiva el escucharte a ti misma se está despertando y que te puedo decir escucharnos a nosotras mismas creo que es que es maravilloso así que bueno me parece me parece una maravilla de carta es un renacer de una emoción así que espero que te haya gustado mucho y un besito enorme Vero guapa gracias por apoyarnos ya tengo aquí la de Francisca que era el número 6 y nos sale la carta de aire fresco tu organismo necesita respirar aire puro cargado de oxígeno procedente de hierbas árboles plantas y flores hoy debes salir afuera y disfrutar de la naturaleza ventila también la casa retira las cortinas abre las ventanas a pesar de de la primavera y de la angustia que te pueda dar el polen y toda esa cuestión intenta salir intenta salir y si estás confinada intenta ponerte plantas y abrir las ventanas y sentir el aire fresco con una plantita cerca y tocar la tierra y hacer ese enraizamiento que es como lo que te está pidiendo abrirte abrirte a la naturaleza así que bueno esperamos que te haya resonado que te haya resultado y vámonos con tribu sanadora un 3 para Cris un 8 para Elena ¿te parece? claro perfecto a por ello ahí tenemos ella es una compañera del canal y colabora con nosotros hace cursos gratuitos dentro del canal con lo cual desde aquí un saludo super fuerte para ella ya vamos a sacarle su número te damos ayuda tu ayuda diaria la ley la ley de la atracción te va a resonar demasiado amiga la ley de la atracción el pensamiento es una inversión que te proporciona dividendos inmediatos así que invierte de forma ingeniosa tienes el poder de escoger tus pensamientos y de alinearlos con amor paz y armonía si nos pides a nosotros sintonizaremos tus pensamientos con las vibraciones más elevadas o sea dale que dale que dale ahí ya sabes como tienes que co-crear hoy es el día bueno yo os lo cuento hoy es el día de Uriel por eso yo voy de rojo ¿vale? hoy si tenéis algo en cuestiones económicas de dinero de proyectos de toda esta cuestión lo que tenéis que hacer es conectar con Uriel y pedírselo porque os lo va a conceder seguro así que ya sabéis y mira como yo sabía y ya pone ya lo sabía así que bueno por ahí ahora Elena te va a dar tu super totem ahí te lo va a dar mira te ha salido ¿vale? la liebre belga lleva una corona me gusta de que te des cuenta de ello es muy pichochita entonces te viene habla de ti como que eres una persona eres reflexiva ¿vale? eres ingeniosa eres creativa entonces a pesar de que tienes esa creatividad ese ingenio en ti mismo alguien de tu entorno te va a dar un consejo que deberías seguirlo punto por punto ¿vale? va a venir alguien que tú aprecias que tú quieres ¿vale? que realmente cuando salen más animalitos en la carta aparece su familia es alguien de tu entorno cercano te va a dar un consejo que has de seguir punto por punto porque a pesar de la creatividad que tienes en este momento que además estás coronado como alguien creativo has de coger lo que te dice y seguirlo punto por punto porque va a ser lo correcto para ti aparte me están dando un mensaje de que debes de concentrarte solo en lo positivo de cada persona a veces no nos damos cuenta de que algo de alguien nos molesta y a lo mejor esa persona ha hecho muchas cosas por nosotros y solo por esa cosa que nos molesta ya como que lo tiramos todo por la borda céntrate en todo lo positivo que esa persona en concreto que te está dando a lo mejor algún quebradero de cabeza quédate con lo bueno que te da no te quedes con lo que acaba de pasar o algo que te dolió quédate con lo que ha aportado en tu vida ese mensaje que me está llegando aparte de que sigas el consejo de alguien cercano punto por punto me están diciendo que se apetece entre solo en lo positivo que ha pasado con esa persona que no le quites carga a ese negativo que a veces todos decimos cosas que no queremos decir así que bueno ese es el mensaje que tengo para ti un besito enorme y espero que te haya resonado fíjate que voy a quitar este Eva Vendala nos pone aquí Elena podría ser el 2 yo creo que es alguien familiar tuyo ¿no? sí, hola claro que sí yo te saco el 2 qué ilusión de acuerdo tengo un montón de arcángeles y santos en casa pero tengo a la diosa Abundia y al arcángel Miguel entre otros bueno cada uno sabe con quién conectar ¿no? muchas veces yo cada día de la semana trabajo con con unos con un arcángel en particular y con algunos ángeles para hacer trabajos particulares pero cada uno debe saber con qué resuena también o sea es una cuestión más personal ¿no? bueno yo te doy y solamente te sugiero que bueno al ser el día de Uriel bueno por ahí es el que más conecta con la abundancia ¿no? pero bueno por ahí para ti resuenan otras cosas o sea cada uno también que busque dentro de su interior y que es lo que más le resuena pero Uriel es maravilloso o sea yo cuando tengo yo materializo mucho con Uriel la verdad además no sé cuando contacto con él que además me suele pasar en la naturaleza me siento una abundancia de vida de plenitud digo gracias porque sé que eres tú digo que estamos sincronizados estamos conectando y me da como una paz un bienestar como un chute de energía esa abundancia abundancia de energía entonces pues bueno que le voy a decir al arcángel Uriel que toda mi luz que poca es en comparación con la suya y mira tengo ya el dos vale justo el dos y me han salido dos cartas me han salido directamente de la baraja entonces me están diciendo que quizás bueno voy a enseñar cuáles son es el gato abisimio vale quiero que muy graciosito que veas como que está enredado vale en dos hilos que está un poco como que no sabe dónde mirar ahora explico por qué y luego me sale el perrito abandonado y rescatado vale que ahí se ve y reflojo pero bueno entonces decirte el gato abisimio es que ahora mismo estás bajo un fuerte estrés porque estás como intentando hacer muchas cosas a la vez vale es como él está aquí aparece con dos rollos está como si fuera enredado es como que estás te estás exigiendo más responsabilidades de las que realmente te pertenecen por decir si nos pertenece alguna responsabilidad es como que eches esas bolas de lana a un lado que que no son para ti no aceptes esa carga porque si lo haces vas a mantener tener tu equilibrio vale deja de coger cosas demás que no son cargas que te estás poniendo tú sola echa esos rollos de lana para el lado que no te sirven para nada y quítate responsabilidad déjate de meterte rollos bastante tenemos cada uno a veces con nuestras responsabilidades que queremos cargar con las de los demás es como un mini toque de eh date cuenta de que estás a demasiadas cosas y bueno el perrito rescatado eh aparte te fíjate que curioso han salido un perro y un gato es curioso es como te está dando una felicitación igual que los perritos rescatados sienten mucha gratitud por la persona que que los acoge es como te está recordando el 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 que has hecho un trabajo increíble y que la atención que tienes ahora mismo sobre ti que te la mereces de pero vamos de sobra es eh te han rescatado vamos a entenderlo así has sido como rescatada y todo ese cariño esa devoción que están poniendo en ti es porque te la mereces vale ese perrito te recuerda que que mereces esa atención porque eres digna de ello así que bueno ese es el mensaje que que tengo para ti y un besito enorme te quiero mucho os quiero mucho bueno tenemos entonces el de Eva Vendala que era que era tu hermana teníamos aquí también el de el de las ocho que nos preguntó guilleantes y ya por último tenemos el de eh Sandra eh mi madre pregunta por el nueve a Elena perfecto y ya cerraríamos con ella si te parece bien si nadie nos manda ninguna otra pues cerraríamos que hemos estado eh casi hemos estado una hora y cuarta más o menos así que eh cuéntanos ya este este último que te pongo de de Sandra voy para tu mami Sandra para su madre que bonito mira es precioso te ha salido la abejita uuuh el cargen metatron metatron siempre se representa con una abeja muy bonito mira cuando aparecen las abejas es porque sabes que las abejas viven en colmenas viven en comunidades y aunque ahora mismo estás como a muchísimas cosas estás pendiente de muchísimas cosas esas cosas te están llevando a una satisfacción y una felicidad tremendas o sea es como que tienes un estrés un una carga de decir madre mía si es que estoy para todo pero a pesar de eso lo estás disfrutando lo estás viviendo estás brillando es o sea aunque a veces sientas un poquito de estrés acuérdate de dar gracias a Dios a los ángeles a creadora a quien tú creas acuérdate de dar las gracias por esas situaciones de estrés que viven que realmente no es estrés es simplemente el estrés de dedicarte a muchas cosas a la vez o muchas personas a la vez pero lo estás disfrutando a rabiar entonces es eso es da las gracias por tener este pequeño estrés que es un estrés que realmente te está aportando plenitud así que bueno no sé me gusta mucho cuando salen las abejitas porque es un estrés bonito es un estrés que nos recuerda que estamos vivos y rodeados de gente que nos quiere así que bueno este fue el mensaje para tu mami estoy intentando leer el chat pero me es imposible yo no sé qué es lo que le pasa a mi Instagram que no me deja o sea intento leerlo si quieres léelo tú porque es que me ha desaparecido desaparecido sí a mí también por eso no sé qué es lo que si eso que porfa que nos lo pregunten en la cajita en comentarios esto sí lo veo muchísimas gracias chicas o sea lo que acabo ella estaba vestida de esos colores voy a intentar a ver si nada intento tirar para abajo pero no puedo leer alguien había preguntado algo por ahí pero no lo he podido leer no lo tengo realmente o sea solo veo tu cara y la mía y se me ha ido el chat no tengo nada se ha ido o sea ahora veo Eva Vendal a corazones 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 o sea si no va muy rápido quizás puedo leer pero si no es imposible porque no sé qué ha pasado en un momento como que se ha quedado como así como metido hacia abajo como si lo hubieran hecho pum pues yo no soy capaz de sacarle no 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 estoy ahí igual o sea pero para abajo no me deja no me deja no me deja nada pues nada si alguien había puesto algún número o algo le agradecería ah mira nos ha llegado a la cajita comentarios ha desaparecido ah ves Eva Vendala nos dice ha desaparecido sí ha desaparecido ah que ya no se va a poder comentar o cómo es la historia ah no sabía no entiendo nada ah mira nos acaba de aparecer chicas el 8 por favor Guille pero para quién para Elena para mí o para las dos cuéntanos guau yo yo a mí a mí lo he perdido no yo veo aquí lo último la última persona que escribe ahora sí ahora 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 me volvió ahora sí no sale nada tampoco a ver a ver si ahora es que no sé no sé qué es lo que había pasado o sea por eso decía lo de la cajita mi madre mi madre está vestida con los colores de la abeja súper feliz ella ay qué bueno qué bien qué alegría muchas gracias por compartirlo muchas gracias Jopén además es que las abejas a mí me encantan siempre que veo alguna sé que es un mensaje muy positivo así que me alegro de que encima tu mami vaya así vestida sí pero oye que el chat imposible o sea yo no lo veo si queréis algo porfa a la cajita pues yo no a la cajita por Dios a la cajita que eso por ahí sí que sirve todavía qué mal es nada nada fallos fallos no se me ha ido se me ha ido ahora no deja ver los comentarios nos han llegado aquí bueno eh chicas el 8 para las 2 aquí sí el 8 para las 2 sí creo que vamos a cerrar con esto porque no entiendo muy bien por qué no nos ay nos ha llegado Mestalla 40 qué majos son los del Instagram que ya no dejan de comentar así vamos sí es eso tanto tanto que quieren esa tecnología de adaptarla 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 Eva besitos corazones soy Nao Noa oh la Noi la Noi hola mi vida bueno aquí yo tengo ya y te dice ya tengo aquí ahí super gato nos pone super Elena y super Chris uy a mí nunca me habían llamado super Chris yo siempre soy la Chris son bacanes madre mía de aquí bueno yo ya tengo aquí uno yo también cuéntale tú y te dicen independízate en tu trabajo desea si te conviene trabajar de forma autónoma trabajar para ti misma que hará que puedas conseguir mejor el dictado de tu corazón y captar los consejos divinos somos amigos y socios te brindamos nuestra lealtad para garantizar el éxito de tu misión bomba que bueno muy bonito bueno que bueno que bueno y espero que te haya resonado un montón seguro que sí mira a mí me ha sido pídele a Uriel y a Jofiel a Uriel y a Jofiel porque fíjate que salía como muy rojo en la carta venía como rojo y amarillo o sea pídele a los dos incluso ya por ahí también como moraditos para que transmute a Saskiel o sea pídele pídele por ahí muy bien hay que saber a quién pedir a veces para que el mensaje llegue de la manera correcta mira a mí me ha salido el caballo pura sangre inglés ¿vale? cuando sale el caballo pura sangre inglés es un caballo muy 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 rápido es uno de los más rápidos que hay y es como que si has sentido últimamente que las cosas estaban yendo muy lentas olvídate de esa lentitud ¿vale? de ese pasito en cierto modo de tortuga el caballo pura sangre va a hacer que todo vaya muy rápido ¿qué pasa con que vaya tan rápido? que vas a tener que tomar decisiones muy rápidas ¿vale? vas a tener que intentar seguirle el ritmo porque si no te va a dejar atrás tienes que intentar correr a su velocidad eso que estás esperando que se acelere se va a acelerar pero te va a exigir en cierto modo que tomes decisiones así no vas a tener el tiempo que por ejemplo cuando aparece la tortuga es el tiempo como bien sabemos que las tortugas van de otro modo van más lentitas esto es que quizás por esa rapidez vas a escoger con las emociones en vez de con la lógica así que estés pendiente de que esas decisiones que vas a tener que escoger tan rápidas estén equilibradas entre lógica y emoción ¿vale? porque si no a veces nos dejamos guiar por las emociones y por la rapidez del proceso y no nos damos cuenta de que tendríamos que haber aplicado un pelín de lógica así para que estés pendiente de que esas decisiones que vas a tener que tomar así a la velocidad de caballo pura sangre piensa las dos veces ¿vale? rápido pero dos veces para poder equilibrar las entre ellas emoción ¿vale? y lógica así que bueno ese es el mensaje del pura sangre inglés para ti espero que te haya resonado un besito yo no he visto lo que pone porque acababa de ponerlo y no sé qué de económica pero no sé qué es lo que significa no sé qué económica yo ya no veo los comentarios aquí nos dice Super Gato 2.0 Super Elena y Super Cris quería una cartita de consejo de salud del Super 21 te comentamos nosotras no estamos hablando de la salud para nada Super Gato tenemos que comentarte que la ayuda diaria de los ángeles es la que yo estoy sacando que es este oráculo y hoy no tengo el arcángel Rafael si tuviera el arcángel Rafael seguro que te atinaba con un consejo de salud pero te podemos sacar de los que nosotros tenemos en este caso Elena está teniendo de los animales de poder de los tótems y yo estoy sacando ayuda diaria si quieres que sí ponnos en el chat rapidín pon sí y sabemos que ya tienes el número 21 y utilizamos ese número y y si no pues vamos a ir cerrando tu fuerza interior escríbenos por favor a la a la cajita de comentarios un número y pon Elena si quieres que te comente Elena y si quieres que te conteste yo yo soy Cris solo eso es que el chat chicos no es que no queramos es que no se ve no sabemos lo que nos estáis poniendo porque por ahí no vemos absolutamente nada un mensaje de los ángeles entonces sí pero no nos pone no nos pone como no el número no el número super Elena soy yo Gerardo super Gerardo lo sé lo sé Gerardo sé que eres tú sé que eres tú sí sé que te has cambiado el nick y todo sí corazón pero es la cosa es a mí vale yo te voy a hablar en mi caso a mí no me gusta no trato ni cosas sobre muerte vale contactar con fallecidos sobre embarazos ni sobre salud no me gusta tratar esos temas porque creo que es algo muy delicado entonces son temas que yo no en los que no me quiero meter así que vale aquí te está poniendo el número 21 pues sí pues yo sí veo lo que ponen en el chat jolín pues estoy por meterme con otro móvil con otra cuenta a ver si puedo leer con la cuenta de mi hijo a ver si puedo leer el chat aunque sea a mí es que me va me va muy mal porque es que no no es que no sé por qué yo no estoy pudiendo no estoy pudiéndolo ya voy a hacer esa cuestión por ahí a ver si si soy capaz de por ahí de verlo ¿no? ya y nada nada a mí me desaparece ya es como un suficiente no sé sí vale ahí ya ahora ya puedo leer el chat mediante el otro teléfono no super Elena no se preocupe le dicen no se preocupe pero en este en este en este chat tampoco puedo leer o sea que es que no te creas que yo no sé por qué debe ser una cosa de mi teléfono de mi casa o de mi internet o de algo a mí no me va Cris tampoco a mí no me va ya llevo un rato que no veo ni el chat veo de vez en cuando ahora sí ahora sí nos dice tranquilas chicas son las energías alguien puso eso es así que yo yo creo que cuando pasan estas cosas es como que sabes ocurre por algo así que sí 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 yo también lo creo profundamente o sea no es pero bueno por ahí fíjate nos nos dicen vamos a sacarle el 21 a Gerard ¿te parece? sí vamos a sacarle el 21 a Gerard y te estaban diciendo tienes el super aura dorada ¿a mí? sí ¡qué bonito! muchas gracias muchas gracias por decírmelo fue mucha ilusión yo lo tengo aquí aquí lo tienes y para super gato te dice proyecto creativo tu alma hacía expresar su creatividad te animamos a que expreses la creatividad y el arte que llevas dentro la expresión artística añade pasión por la vida aporta felicidad y vivifica así que bueno esa es tu tu ayuda diaria de los de los de los arcángeles y por ahí ahora nos cuenta Elena que es que es lo que lo que te salió cómo no super cebado super gato te ha salido un gatito ay volvió a salir el mismo volvió a salir el mismo te ha salido el gato abisinio ¿vale? el gato abisinio salió antes bueno imagino que lo has visto porque di el mensaje bueno pues el gatito abisinio como has visto está enredado parece que está enredado en unas madejas de lana realmente tiene cara como de ¿qué puedo hacer? es como he dicho antes te estás cogiendo responsabilidades de más ¿vale? estás viviendo momentos de estrés porque te estás haciendo con responsabilidades que no te pertenecen estás cargando tu mochila que ya es en la espalda de responsabilidades con responsabilidades que pertenecen a otras personas entonces es muy importante que te quites con responsabilidades porque no estás teniendo un equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional así que haz como este gatito bueno no hagas como este gatito echa las madejas de lana que sientes que te están enredando que te están causando un estrés porque no te puedes soltar de ese amarre que sientes que tiene y quítatelas de encima para poder equilibrar tu vida personal con tu vida laboral ¿vale? deja de cargar responsabilidades que no son tuyas ¿vale? así que espero que te haya resonado el mensaje de super gato super gerar y bueno pues ojalá te ayudo y la última nos habían pedido una carta 29 ahora ya no se ve pero por ahí nos habían pedido que lo tengo aquí tu fuerza interior 29 mensaje diario y animal de poder yo la tengo ya aquí vale el mensaje el mensaje diario que nos vuelve a salir la misma carta que nos ha salido antes esto es para que la gente lo escuche de verdad mira nos volvió a salir el unicornio y ya nos había salido antes relación tu principal relación tiene que ver contigo mismo y con Dios de ella provienen todas las demás para traer sanar equilibrar una relación acepta el amor y la protección de tu creador al sentirte seguro y profundamente amado tus otras relaciones prosperarán y se embellecerán como tiene que ver contigo ya antes recordar que yo sugería que le pidierais al arcángel el arcángel que trabaja el amor propio así que bueno ya por ahí dinos tú mira ha vuelto a salir otra vez el pájaro cantor vale por si acaso tú fíjate es impresionante por si acaso no lo viste antes te quiero mostrar el pajarito habla este pajarito serías tú vale y este pajarito está encerrado en una jaula parece que está encerrado pero está justo en la puerta como casi para salir y arriba hay otros pajaritos cantores esperando cuando aparece el pájaro cantor vale este totem animal te está viniendo a decir que te estás convenciendo a ti mismo de que estás enjaulado de que la situación que estás viviendo no hay salida no veo por dónde salir está todo bloqueado pero es algo que te estás creando tú entonces te estás convenciendo realmente a ti mismo de que hay una jaula una jaula ilustre a tu alrededor pero no te das cuenta de que esa jaula que te has creado porque realmente sientes que está ahí tiene una puerta que esa puerta está abierta y que si te acercas a esa puerta y ves el mundo realmente lo maravilloso lo amplio que es vas a dejar de sentir ese bloqueo esa sensación que tienes de como de agobio de quizás a veces un poco de ansiedad de sentirte como pues estás sintiendo un bloqueo muy fuerte y te sientes atrapado en una situación entonces tienes que recordar esos colores que tienes que tiene el pajarito cantor tienes que recordar que brillas que los pájaros cantores realmente se les captura también por los trinos porque son muy bonitos y porque cantan muy bien entonces que te acuerdes de esos colores que tienes de esa maravilla que tienes de poder comunicarte con los demás que brilles y que te atrevas a ir hacia esa puerta que está en tu jaula en esa jaula ilusoria que te has creado y que salgas al exterior con el resto de pajaritos y que disfrutes y expongas tu plumaje tus colores a los demás ese es el mensaje del pajarito que bonito bueno yo cuando hago este tipo de directos invito a todas las personas que están aquí vale a que en este momento hagan la siguiente cuestión ahora mismo vamos a sacar bueno yo por lo menos y a Elena me va a seguir seguro porque ya la vamos a jalar de los cabellos para que nos siga así o así a sacar una carta ella me va a decir el número pero yo le voy a decir al número a ella para sacar una carta y ponerla en las historias y las personas que la pongan en las historias al menos yo por mi parte si nos etiquetan a las dos les doy el mensaje suplementario o sea es decir les amplio más el mensaje que sale en mi carta a mi a Elena esa es una cosa mía que yo lo hago a Elena yo no la tengo que comprometer para nada pero las personas que me etiqueten en sus historias y nos etiqueten y nos digan queremos el mensaje suplementario de la carta que vamos a sacar ahora por privado les vamos a ofrecer bueno yo al menos les voy a ofrecer un mensaje suplementario ¿qué es lo que significa un mensaje suplementario? bueno un mensaje suplementario es un mensaje bastante más ampliado de lo que sería el mensaje cortito que normalmente viene en la carta y tan conciso que recibimos entonces si te gustaría solamente para poder participar puedes hacerlo de esta manera es sacar un pantallazo cuando saquemos la carta no vale ahora mismo que no vais a sacar con la cara chueca eso no vale porque no vais a sacar fea si eso va a ser que no por favor entonces cogernos porfa nos sacáis el pantallazo y nos compartís en stories os vamos a compartir en nuestro bueno al menos yo os comparto en mi canal y de esta manera nos ayudáis a generar a que más personas puedan conocer nuestro labor con el mundo y vosotros os podéis llevar también un mensaje muy específico muy amoroso en concreto para vosotros bueno Elena ¿qué te parece la cuestión? lo apoyo mi voto apoyo la emoción entonces si no compartís nos etiquetáis y hacéis esa cuestión ya no el pantallazo ahora mismo no me está ya me está ya no quiere fastidiar que tengo que estar leyendo las cosas abajo y me van a sacar así como sin ojo no fastidies chicos yo perdí los comentarios hace largo rato ya o sea estoy en la ignonimia total no 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 entonces diles un número porfa para sacar una carta para el canal esta va a ser la carta que tanto para para tu canal como para el mío todas las personas que no hayan visto este directo pero vayan a las stories puedan tener como ese mensaje esa ayuda diaria bueno nos vamos a hacer algo más mágico todavía espérense un segundo esto para que vean que esto no hay ni trampa ni cartón que esto es en directo puro y duro o sea ya vamos a ver a ver que cuál es el que ya vamos a poner que hoy que hoy es Uriel venga que os voy a sacar otro oráculo y este no habíamos hablado de este este es el de este es el de hoy este es el que yo utilizo normalmente que es el de los ángeles de la abundancia o sea no tiene nada que ver con la ayuda diaria este es el de los ángeles de la abundancia fíjate que hermosura amo este oráculo esto es esto esto es esto así que bueno dime dime un número y para cerrar ya sabéis o sea vamos a cerrar el directo pero el pantallazo lo tenéis que hacer cuando hagamos así tiqui tiqui miau miau con la carta y nos compartís nos etiquetáis y yo os prometo doy una carta si si quieres tú también y que te etiqueten y el mensaje complementario tú también si quieres lo das pero la cuestión es que nos tenéis que etiquetar pero no vale con el tiene que ser la etiqueta de la arroba no vale que pongas arroba elegante porque si no no sale yo no me entero y no puedo estar mirando las 7000 historias que tengo de todo el mundo cuando haces la serie poner en mención eso que nos mencionen ay es que yo tampoco sé muy bien como se dicen en el cacharro mención ¿puedo escoger el número? claro tú la mía la tienes que escoger tú el 7 el 7 donativos pagos a organizaciones no lucrativas y trabajo benéfico dona con alegría a las organizaciones y a las personas que te apoyan y te inspiran espiritualmente sabiendo que tu generosidad te será devuelta de múltiples formas milagrosas el tiempo los bienes el dinero y otros recursos que donas garantizarán que tu energía positiva se multiplique o sea más clarito no lo han podido decir a ninguno o sea ya sabéis que esto es un acto benéfico lo que vais a hacer de de ponerlo por todas las redes así que vosotros sabréis bueno esperaros un segundo que me vais a hacer el pantallazo con la boca abierta y va a ser que no ya ya se acabó fueron 10 segundos si no os toca ir al directo colgado y sacar el pantallazo de ahí que también sería válido ya la voy a dejar aquí para después poderos contar por privado el mensaje suplementario y a ver cuéntanos Super Elena que ahora ya te vamos a llamar Super Elena coge un número tú ahora yo el 3 yo soy de 3 tengo un mosquito por aquí que está todo el rato bailando que lo tengo y va para allá y va para acá y se posa en el arito de luz y viene para acá y viene para allá mira ha vuelto a salir como no la vejita ¡Ah! Metatron ya salía yo ¡Ay! ¡Ay! Querida se acopla bastante a ti y bueno pues lo voy voy a dejar así para que hagáis el pantallazo y bueno pues ya es que no sé no sé ni cómo me da igual ya cómo salga total así que bueno hacer el pantallazo y ya está listo y bueno pues si queréis nos etiquetáis ya sabéis en stories en crear una historia mención nos etiquetáis y bueno pues así os enviamos un mensaje más completo Mira lo que puedo leer por el otro chat nos dicen a ver fíjate que sí que sí que este del otro chat sí que lo puedo leer Super Cris tiene un aura roja qué bonito directo chicas con razones el super gato desde ahora ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué ha dicho el super gato? Se ha escapado yo no 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 veo nada ¡Ay! No veo nada no sé a ver sí pero yo sí con razón soy el super gato desde ahora gracias 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 nos dice tu fuerza interior gracias Super Elena gracias Super Cris gracias gracias qué hermoso mensaje así es tu fuerza interior ¡Uy! qué terrible esto que se va se viene se va se viene pero ¿por qué? esa abeja es la abeja maya nos dicen por ahí lostas divinas listo compartirlo ahora es la Super Cris la abeja ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cosa! de verdad esto yo creo que han sido tus seguidores que son tremendos o sea por favor qué lindos qué bechos cuando alguno se meta en mi canal y de repente me ponga hola vejita ya voy a saber que esos son de tus seguidores que más así nos estaban diciendo un montón de corazones Super Elena te amamos sales súper guapa oye Elena te queremos un montón compartida Eva te manda corazones Verónica también pequeña te manda corazones Noah te quiere un montón otro por ahí que dice pantallazo otro se jajajajaja otro me dice que la abejita Maya bueno va a ver que chondeí tú con esa cuestión no veas tú bueno pues nada muchísimas gracias a toda la persona que han estado desde el principio hasta el fin llevamos una hora y 45 minutos o sea algo que nosotras no queríamos en realidad pero surgió del corazón del alma y la verdad es que yo lo he hecho con muchísimo amor la verdad es que muchísimas gracias Elena por haberme dado el honor de participar en este live contigo porque eres una mujer impresionante de verdad canalizas de una manera espectacular de verdad os súper recomiendo que os hagáis una lectura con ella porque es impresionante como canaliza y que de verdad valoréis valoréis todo el trabajo que hay detrás de su canal que es muy grande y nada muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando durante todo el directo aquellas que nos siguen aquellas que nos comparten aquellas que nos comentan y sobre todo y ante todo amor amor y más amor a todos esos haters que no les gusta mi canal pero que están ahí detrás para decirme lo horroroso que es que yo los amo los amo de todo corazón y bueno y un regalito para todos todos los seguidores de Elena es que les quiero regalar por haber estado en este live una sesión de coaching de 30 minutos gratuita ¿vale? para que puedan conocer mi trabajo decís que venís de parte de Elena y no os lo voy a cobrar ¿vale? así que un besito súper fuerte eso le dais las gracias a Elena eso se lo dais a Elena las gracias que lo ha conseguido de verdad ha sido ella y de verdad muchísimas gracias por todo esto y queda súper invitada para cuando tú desees en nuestro canal otra vez con que nos sorprendas con otro oráculo que sé que tienes alguno más y de esta manera tan bella gracias Elena mucha luz para todos de verdad para todas para mí es un honor el poder entregaros estos mensajes para mí es un honor Cris que te pusieras en contacto conmigo y creáramos este bebé tan bonito que nos ha salido y bueno pues que de verdad desde lo más profundo de mi corazón y de mi alma mucha luz para todos siento que somos hermanos y hermanas de la luz y gracias por acompañarnos y por estar ahí porque vuestro apoyo es esencial la verdad así que muchos besitos y abrazos enormes muchas gracias Cris un placer gracias a ti Elena lo voy a dejar guardado vale si por alguna casualidad no se dejará guardado como me pasó el de ayer haré un extracto y lo pondré en mi canal de youtube porque si instagram no me va a dejar hacer mi trabajo yo lo voy a hacer por otro lado porque esto es así yo vivo para mi labor con el mundo y esta es mi labor con el mundo y si instagram no me deja youtube me va a dejar o facebook me va a dejar o spotify me va a dejar o sea mi canal de youtube es el portal español y olé así que seguro que no se se olvida porque lo de eleganterapia espiritual es más complicado pero lo del portal español y olé no se se olvida ahí tenéis 180 horas de contenido gratuito y en spotify y en facebook también así que si ya veis que por aquí a veces no se quedan guardadas las cosas están por otros lados pero no es que yo quiera hacer menos por decir ni muchísimo menos a ninguna persona pero si el instagram se pone todo un torrón bueno pues ahí lo vamos dejando por otros lados porque la labor tiene que ser la labor y está esto así que nada mucho amor para todas y muchísimas grandes unos últimos besitos adiós nos vemos en la siguiente gracias elena chao chao a vosotros chao Gracias.